Elvía, hija de Miranda, tu apellido se cambió Elvía, sin ojos me quiere rezar, una historia sin mi madre Solo tengo que decirte, el dolor de noche dice Solo se quedó el vestido, le labré la sangre Elvía, no dejes de descansar, en la calle caminas, quien te va a percibir Elvía, sonando de venganza, yo te lo juro, lo van a pagar Oh, oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Elvia, hija de Miranda, tu apellido se cambió Elvia, sin ojos me quieres dar, una historia sin mi madre Solo tengo que decirle, que el dolor de noche dice Solo se quedó el vestido de la vela sangre ¡Oh! 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 ¡Gracias!